El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales pronostica para esta semana el ingreso de dos frente frío al país, sin embargo, estarán influenciados por bajas presiones. Los detalles con Kevin Arrieta. Según pronósticos del INETER, entre este martes o miércoles saldrá del país un frente frío y se espera que otro ingrese el fin de semana por las regiones centroamericanas. Sin embargo, permanecerán días soleados y habrá poca presencia de lluvias. Básicamente el país se encuentra influenciado por las altas presiones marítimas, por tanto, este fenómeno es el que va a estar condicionando el tiempo en Nicaragua. Queremos remarcar que la influencia de estos frentes será muy débil. Durante la semana para las regiones de la costa caribe norte y sur se presentarán lluvias aisladas en las zonas montañosas y en el caso del Pacífico y la parte sur del centro del país, las probabilidades son muy escasas. En relación a las temperaturas, las máximas están alcanzando los 35 grados celsius en gran parte de las regiones del Pacífico, 33 a 34 grados para el resto del territorio nacional. En cuanto a los vientos, estos se mantendrán entre 20 a 25 kilómetros por hora en la zona centro y sur y para el resto del país serán entre 10 a 15 kilómetros por hora, mientras que las condiciones para la navegación marítima estarán